¿Qué creen ustedes que pasará en la Tierra? Y va a pasar, ¿eh? Lo digo porque me río porque va a ser un caos de miedo. ¿Qué cree que va a pasar en todo el planeta, no? Cuando saque en España, que va a empezar todo en España. Va a empezar todo en España. El cacao final está empezando aquí. No va a empezar en el Polo Norte, en el Sahara, ni en la Patagonia, ni en el planeta Marte. Va a empezar aquí, en España. Y en España hay descubrimientos que van a ser la catapulta para un caos. Nunca conocido en la historia. Pero un caos positivo, porque, claro, el caos que están promoviendo es negativo para la población, que pagan la crisis, que pagan la guerra, que pagan la contaminación de virus que han creado para eliminar la mitad de la raza humana, que pagan. Pobre gente que no tiene culpa, no quiere guerra, la gente quiere trabajar, quiere tener la familia, quiere vivir en paz, quiere que le dejen en paz, quiere prosperar, quiere ver a sus familias crecer, quiere ver un nuevo mundo, quiere ver un... No ves nada. No ves ni futuro. Hoy ya no, nadie puede pensar. Bueno, dentro de 10 años... No, ya no. A ver si vivimos el mes que viene y ya con eso ya es algo. Pero, diga una cosa. ¿Qué pasará cuando se saquen cosas que cambien el concepto de la humanidad completo? ¿Qué concepto tiene la humanidad? ¿Qué le han enseñado a la gente? Pues le han enseñado... Pues generalmente, vamos. Pues mira, que son... Hace millones de años la evolución hizo muchos monstruos, se fueron transformando... Todo eso es teoría, no hay ninguna prueba miserable que diga nada de eso. Nada. La única prueba que hay es que hay creaciones por todos sitios directas. Y que no hay ninguna mezcla de animales con bestias, nada. Nada. Aunque se haga en el laboratorio no sale. Pero bueno, ¿qué pasará? Cuando se demuestre que todo ha sido una mentira. ¿Qué crees que va a pasar con estas instituciones? Porque hay muchas instituciones... Fíjense que, por ejemplo, este Papa mismo dice... No, si no hay Dios, si no hay nada. Lo dice. Si no hay nada. Si lo que hay es la evolución y ya está. Y cada uno que haga lo que quiera, que es moral y que la dice. Bueno, que cada uno es libre de... O sea, está predicando... El hombre mono le van a hacer un santo a Darwin. Sale de Darwin y dice que el padre de la evolución es bueno. Y bueno, y el sí. Y que la moral da igual que la moral. Él lo dice, ¿no? Que es moral, que es sadismo, satanismo... Y dice, ya, cada uno es libre. O sea, y ganan miles de millones, ¿sabes? Obligado a la gente a pagar impuestos religiosos. Pero bueno, ¿qué va a pasar el concepto de la humanidad? Cuando se saquen gigantes dentro de las rocas. Gigantes. Que están vivos. En estado de nausea, claro. Están en cubiertas, una roca grande. No, una. En España hay cientos, miles. En el mundo, miles de miles. Y todas son en centros religiosos. Todas las rocas donde ve usted... Una ermita pedía en un valle, en un monte que no hay nadie. Ahí ve las rocas marcadas y con código de barras. En las rocas, en las rocas, en códigos secretos antiguos. Pero ahí la ermita. Y hay muchas rocas dentro de la iglesia. Y dentro de la gala y en las cristalgas de la gala. ¿Qué va a pasar cuando se abren rocas? Y de pronto aparecen gigantes dentro. Que ya se han sacado varios. En Afganistán. ¿De dónde cree que salió el gigante que tuvieron que matar a los norteamericanos en el desierto afgano de Kandahar? ¿Pero de dónde? ¿Y por qué los medios no callan todo? ¿Por qué no dicen nada? Prohibido. Cobran mucho para callar el mirlo y decir... No, lo que te digan tú lo dices. Y la noticia que digamos la dices. ¿Pero qué cree que es libertad de expresión? Ni en broma. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando se saquen dinosaurios? El cuento que ha soltado de toda la vida. No, si los dinosaurios son millones de años que evolucionan y tal. Y salieron monstruos y tal. ¿Qué casualidad? En toda la tierra salieron los mismos. La evolución de otros monstruos salieron más monstruos. Y cuando estaba la tierra llena de dinosaurios, pues vino un meteorito y los mató a todos. Y el meteorito pues botó a la tierra y se fue. Pero esas barbaridades... Que es un insulto a la razón. Es una burla a la gente. Y que la gente se la traiga. Y claro, Hollywood aprovecha, poniendo el cazo siempre. Pues van unas películas de Hollywood de fantasía, ficción, de la píndula tierra, armagedón tal, que viene un meteorito y mata. Pero ¿de qué va a matar un meteorito a nadie? Jamás. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando saque gigantes dentro de lo que? ¿Qué va a pasar cuando saque cuerpos de los paros gigantes? Demonios. Demonios. ¿Qué significa la palabra demonios? Resistidor. Diablo. Contrario. Traidor. Son adjetivos. Y la religión no enseña demonios, no, que con cuernos y con una escoba y con un picho asustando a la gente por la noche, con patas de cabra y corriendo. Pero qué empecilidad más grande, hombre. Son ángeles que controlan el mundo de toda la vida. ¿No lo dice la Biblia? Satanás, el gobernante de este mundo. El príncipe de las tinieblas. El que arrastró a millones de ángeles detrás de él por rebelión contra su creador. A la tierra. Y tiburón gigante. Pero lo dice la Biblia, hombre. Toda la Biblia está llena de relatos. Pero el Papa y el artículo dicen, no, no es cierto, no. Estos son leyendas. Si demonios es uno mismo, que si es malo, voy a ir a demonios. Pero qué empecilidad más grande. ¿Cómo? Y que la humanidad está hecha para eso. ¿Usted cree que el creador ha hecho la humanidad para esto? Para que se muera, se envejezca, que vive. Y si no, pues venga, y maten a millones. Que no, que no, no tiene por qué nacer tanta gente. Bueno, millones, venga, se paguen miles de millones. Que no, que se maten a los niños. Que no vamos a publicar a la tierra. Y que sobra gente. Pero qué diabólico. Seres, angelitos, niños pequeños, que son criaturas inocentes, que necesitan el papá, la mamá, necesitan la casa, necesitan el cariño de la gente, necesitan el hogar, reír, soñar, crecer, estudiar, jugar. Y que los estén matando a millones. Pero no es diabólico eso. Eso es de la cultura. Es moderno eso. Sodoma y Gomorra era antiguo entonces. Bueno, pues, ¿qué va a pasar cuando saque el arca de la alianza? Que tiene miedo hasta los judíos. El pueblo real tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. No va a hacer justicia. ¿Qué hizo el antiguo? ¿El arca de la alianza? ¿Qué hizo en el pasado? Sacaba los libis, al arca, una celul y se volvían millones de enemigos. Mataba a millones. Los enemigos de Israel, los levites, los filisteos, cananeos, aquellas gentudas, los mataban todos. Y Israel cantaba salmos a Jehová Dios y ganaba en batalla sin mover un dedo. ¿Crees que no va a hacer lo mismo ahora? Está en España. Y la nave que trajo, una nave voladora de Salomón, si dice la Biblia que la hizo en Tarsis y saca alguna nave de la Salomón. ¡Qué patente más grande! ¡Qué triunfo para España! ¡Qué gloria! ¡Cuánta gente va a venir a España! ¿Cuántos millones van a venir a España a ver los gigantes, los dinosaurios? En Ruta sacarán varios dinosaurios, esta hipnosea, gigantes, los padres, los gigantes, demonios, para que se vean quiénes son los cabezas alargadas, quiénes son los padres, los demonios, ángeles materializados. Y saque tantas cosas, la cueva de Salomón, el robot indestructible, que bueno, imagínense un país como España con un robot que puede destruir el mundo. No hace falta bomba, que no existe ninguna, no funciona ninguna, bomba de destrucción masiva, sino un robot que controla un país entero y que en el momento de cualquier invasión rara se le suelta, se le da una orden y no queda títero en cabeza, pero si es así, ¿de dónde se que se haga una película de Ultimando a la Tierra en dos versiones, en el año 53, en el año 2014, que se hizo unas versiones de un robot que viene con un extraterrestre y empieza a destruir el mundo y no hay quien lo pare? Ese robot es el de la cueva de Hércules, señores, para que nadie en el mundo toque la mesa de Salomón, que ahí se ven los crímenes de la manera de la mesa de Salomón. ¿Cuánto turismo a España? ¿Cuántos miles de millones? ¿Cuántas divisas? ¿Cuántos puestos de trabajo para todo el mundo? ¿Se necesitará manos de obra? ¿Se pedirá, por favor, que vengan gente a trabajar a España? ¿Será un país súper probado? ¿La gloria de España que jamás ha conocido? Pero no es eso lo que espera la gente, es soñar que el país vuelva a ser lo que era, que un país donde haya paz, orden, justicia, donde haya trabajo para todos, donde haya disfruto de la vida, donde haya justicia real. Pero eso es lo que se sueña. Eso cualquier político de cualquier país del mundo tiene que su obligación es que le han votado para que haga prosperidad al país, para que haga justicia, para que lleve hacia el futuro al país, no para que se llenen los bolsillos y se haga rico él y su familia. Y al país, que vaya a donde quiera irse. No, no, no. Como Ramón Arca voy a hacer ese trabajo, lo voy a hacer, lo estoy predicando ya mucho tiempo, lo voy a hacer y me conocen las élites, me temen como a la peste, porque sabe que una orden mía el robot de la Cua de Hércules puede hacer estrago y sabe que la nave de Salmón está ahí y que el Arca de la Alianza está ahí. Hay una leyenda del Arca de la Alianza, por ejemplo, y de la Cua de Hércules es la misma. Dice que la persona que tenga autoridad sobre la Cua de Hércules y la Mesa de Salmón tiene autoridad sobre el mundo entero, porque no solamente ha añadido la Mesa sino el robot, el robot que protege la Mesa, a ver quién tiene pantalones y llevarse la Mesa. El Vaticano se lo voy a llevar hace siglos, no, no. Ahí no se lo voy a llevar a nadie, nada. Ahí lo que se va a llevar, por cierto, el Vaticano, todos los cientos de miles de millones que tiene de inmobiliada, de oro, de toneladas, eso se devolverá como gran monarca que se devuelva a su dueño. Eso es para el país, eso se ha robado con ríos de sangre. Millones de personas ejecutadas, quemadas vivas, torturadas, la Inquisición, los calabozas de Inquisición, millones de indios quemados que lo devuelvan. Esos países fueron esclavizados durante siglos, se mataron millones de indios, se les esclavizó, se les obligó a ser católicos quemados vivos, pero todo eso lo van a pagar. No se puede pagar con todo el mundo las millones de vidas. Los niños, los clérigos, cogieron un niño de los indios y los tiraban vivos al fuego, hacían una guerra de fuego, pero lo están haciendo ahora igual. Si el Papa lo está diciendo que el aborto está muy bien. Aborto significa quemar millones de niños en un laboratorio, en una clínica, quemados vivos. Se les saca de la matriz de las mujeres, da igual si hay un mes, diez meses, es una criatura, es un crío que juega ya a los vientres de la mamá, que sonríe cuando la mamá sonríe, es feliz, y que la mamá juega y juegan los niños. Son ya vivos, quieren salir, quieren jugar, quieren crecer, quieren ver los papás felices, quieren correr, quieren... Son niños y niñas que los están quemando vivos, como gran monácar de justicia. Verás como sí, verás como sí cambia las cosas. Aparte que, bueno, la gloria que viene en España, desde luego, el país español va a saltar de emoción y de alegría, pero eso se extenderá hacia Europa y hacia el mundo entero. Salomón, cuando Dios le hizo rey, hizo la cueva de alcohol, y el arca, por el arca de la alianza hizo la mesa de Salomón, el templo de Salomón. El arca de la alianza se tuvo en seguridad de España porque Dios sabía que España iba a ser un país privilegiado, y lo es. Y cuando se saque el arca de la alianza, España va a ser el país más protegido del planeta Tierra. El más rico, económicamente, porque la alusión de turismo que viene en España será tan inverosímil que el gobierno de España tendrá que decir, bueno, por favor, que vengan de África o de donde sea, gente, que necesitamos trabajar, vamos a reformar todas las carreteras, todos los pueblos de España, todas las fábricas, industrias, atender al turismo. Será una gloria que jamás conocí. Y la gente, lo he dicho muchas veces, serán escenas que verá a la mujer y los hombres llorando de emoción en las carreteras y en un milagro hemos salido del fango y de la miseria. Dios ha pensado que España sería la catapulta del fin del mundo porque la España, la visión de estos documentos derrumbará todo el sistema, todo un sistema montado en basura y en mentira se derrumbará viendo verdades reales, viendo los cuerpos reales de dinosaurios y diré dónde vinieron, cómo se hicieron, los gigantes, cómo se hicieron, los demonios, qué cuerpo materializado tienen y tanto allí. Y el área 51, no lo olviden también, me acuerdo de ella, la central de los demonios de la tierra, la vaciaré con la ayuda de Dios. Recuerden lo que digo, como ahora monarca cumplo a mí por esa trupe que yo he hecho siempre en mi vídeo y se ha cumplido siempre. Conocerán la verdad, no olviden aquella frase, que yo he visto el mayor profeta del mundo. Conocerán la verdad, la humanidad, conocerán la verdad y la verdad los libertará. La liberación de la raza humana se acerca. Ánimo.